Señor consejeros, efectivamente nuestra región de salud está en crisis y eso nadie lo puede negar. Hay que en definitiva reorganizar el sector salud. En su momento nosotros vamos a traer planteamiento de manera técnica, tal como ustedes lo han dicho. En definitiva, esto que no es cosa realmente para ningún director de cada unidad ejecutora, ellos habían venido con su plan respectivo, en este sentido, para exponer su plan de trabajo. El tiempo nos gana, se ha pasado ya el mes de enero y efectivamente hay que trabajar, estamos en contra del tiempo. Por nuestra región, por la salud de los niños, de los gestantes, de la población de Puno, que está esperando necesariamente los grandes cambios en el sector salud. En definitiva, queremos solicitarles que nos den un plazo, posiblemente una semana. A la próxima semana, cada director de cada unidad ejecutora va a sustentar su plan de trabajo durante este 2019. Nada más, señor presidente. Ok, señor y señor presidente, para programarle para una sesión extraordinaria, o ordinar ese un día por conveniente en el consejo para que pueda disponer personalmente cada director regional. Y así mismo también comprometerle a usted que a través de los directores regionales, todas las facilidades a cada uno de los consejeros para realizar su labor de fiscalización y su labor de coordinación también con los sectores, con los directores regionales de salud, para que de esa manera pueda haber un trabajo articulado entre el consejero y los directores regionales. El consejo regional siempre con la predisposición de trabajar de la mano con ustedes y darles el apoyo, y así mismo también, si se tenga que sancionar o llamar la atención, también así lo hará. El día de ayer estuvimos con el sector de educación. El consejo aprobó, desaprobó, está en el trabajo de la educación. De esta manera, el día de hoy creo que ha sido muy preocupante el tema de salud, cómo han venido los directores. Por ello, queremos que esto no vuelva a suceder nuevamente y que se reciba o se tenga que tomarse con la misma seriedad y la atención que merece o amerita el pleno del consejo a los pedidos que se pueda hacer. Les desea el éxito en su gestión y estamos para trabajar de la mano, señor director. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Señor presidente. La participación a los directores. Entonces, ya vamos recogiendo, ¿no? No. Entonces, señores directores, creo que ustedes tienen que entender. Nosotros como consejeros no estamos en cuenta de nadie. Nosotros somos fiscalizadores, nos queremos apoyar. Por eso justamente lo usamos, que es un plan de trabajo. Y otro de los casos también es total, mediante el director regional. Es un dolor de cabeza en cada red de salud y es un problema social para todas las autoridades. Y que las convocatorias, que se cumplan transparentemente. Caso contrario, señores consejeros, ustedes son conocedores en cada una de sus provincias. Veremos si se llevan adelante de una forma oscura. Daremos las acciones correspondientes. Nada más. Muchas gracias. Señor presidente. Nuevamente, disculpe que tome la palabra. Sí, señores. Es que una visión ordinaria de salud, de repente puedo pedir reconsideración. Señor presidente, a usted, a usted, a usted, a los compañeros, que participen, por lo menos hay que escucharlo, ¿no? Hay que escucharlo a los directores. No en su totalidad. No en su totalidad. Puede ser un... Directores cinco máximo, mínimo tres. Yo pido eso para que podamos escuchar dentro de dos minutos máximo. Ese es mi pedido, señor presidente. Muy bien. No en su totalidad. No en su totalidad. No en su totalidad. No en su totalidad. Gracias por ver el video